Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más, en este caso estamos en WIC Un juego que me recomendaron porque ya estaba buscando ahí un juego de terror Y vamos a darle en continue porque jugué la primera hora Voy a tener que jugar de nuevo básicamente la media noche Ya que no se grabó bien todo lo que hice, hace una semana había grabado este juego Y me enojé porque no se pudo grabar, no sé quién me pasó WIC es como un juego donde te dejan en el bosque, caminando te llevan con una venda Y te dejan en medio del bosque y luego se van, te dejan solo y tienes que sobrevivir toda la noche De eso es lo que va el juego, ¿no es cierto? Creo que aquí voy a empezar la historia de nuevo Ok, ahí empiezan a hablar sobre la historia de que vivían unos niños o una familia Y murieron unos niños y nunca encontraron los cuerpos de esos niños Y empiezan a contar la historia aquí Ok, yo no sé cómo se les ocurre jugar a esta cosa Pero le voy a poner a skip Porque ya no me quiero asustar más Midnight, medianoche, ok Entonces esto es básicamente como Emily wants to play Tenemos que aguantar cada hora Y espero que pueda pasarme esta Si ya me la había pasado El problema es con las velas A ver, ¿cómo es que agarraba esto? No, 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 no Toma esto, no importa Creo que perdí un maldito fósforo por apretar la F ¿Qué fue eso? Ok, las cositas que brillan se supone que son más velas Y aquí dice que tengo que correr apenas ve a ese coso Que es como un niño creo, no sé Pero me da miedo la sensación de tener a alguien atrás Y eso es lo que no me gusta de este juego Eh... a ver Creo que por acá había una vela, ¿verdad? Tengo que ir recolectando cositas también, ¿no es cierto? El problema es con las velas Porque si se me acaba esto WTF Ok, ahí está Ahí hay una vela Voy a seguir derecho Ahí está ¡Velita hermosa! Te quiero mucho Voy a cambiarla entonces Antes de que se me acabe Ok, vamos a encender esta ¿Cuántos fósforitos me quedan? Enciéndela, enciéndela No sé si era un niño lo que me apareció No sé qué onda Entonces ya tenemos una velita Podemos aguantar un poco más Voy a ir revisando porque puedo coger cosas Y ahí hay otra vela Se supone que por ahora En algún momento va... Ok, ahí está la vela Pero todavía le queda... No quiero que se me pierda la maldita vela Que está por allá Ahí no, ya se me perdió la vela que tenía Creo que ahora va a aparecer Va a aparecer al frente mío Y tengo que correr ¡Wow, wow, wow! A correr, a correr ¡Corre, ego! ¡No! ¿En serio? Ok, ahí está la vela Ok, desapareció, desapareció Ahí está la velita, vamos a cogerla Porque si no, no quiero estar oscuras aquí Que no voy a ver nada Y ese no es el plan Así que vamos Me siento protegido con la vela Que me da... ¡No! Pero... Pensé que me iba a agarrar La cosa es que voy a ir caminando lentamente Y si aparece hay que correr Hay que correr Y es simple, no es tan difícil Por ahora, no sé cuál es la dificultad De las otras horas Pero hasta ahora vamos bien Voy a revisar Porque había... Había cogido antes unas cositas ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Ok, acá hay otra vela por si acaso No hay ninguna otra cosa más Que puedo recolectar cosas Ok, ahí hay otra vela Aquí me siento protegido Porque hay bastantes velitas Y eso me hace muy, pero muy feliz Ok, ahí hay... Incluso ahí hay otra ¿Por qué suena eso? Voy a ir lentamente por el bosque Lentamente, muy bien ¿Ya? ¿Me siguió, no? ¿Escuché algo? No está atrás mío Por favor, no No Creo que no Se me va a cagar la vela, chicos ¡Ah, no! ¡Lo había escuchado! ¿Qué onda? ¿Qué? Lo había escuchado Pero realmente no... No pensé que siempre aparece al frente mío Entonces no sé No sé cuándo correr realmente Vamos, otra vez más Ok Voy a intentar recolectar algunas cosas Sí, porque Si no, no me sirve de nada empezar de nuevo Porque empezó de nuevo básicamente Para que ustedes vean La primera hora O sea que me la he pasado Ok, me da bastante miedo el tipo Sí, ya sé que aparece siempre Pero siempre me asusta Siempre me asusta Ya, démosle Medianoche Ok ¡Vamos! Que ahora estoy motivado Yo sé que puedo pasarme esta horita A ver Vamos a coger entonces la velita Y la idea es Caminar Tranquilo Y cuando escuche El maldito sonido De un pájaro Porque es como el sonido de un pájaro Y tengo que correr Tengo que correr Por aquí es cuando aparece el niño Así de una Pum Y te asusta ¿Por qué siempre me asusta? Si sé que va a aparecer Pero Ya, vamos Tranquilo No, se me va a acabar la vela Ok, creo que por allá Hay hartas velas por allá Se me va a acabar Se me va a acabar No No, no, no En el bus En el bus creo que no hay nada ¡Se me va la vela! ¡No! No, no, no No, no Y ahora justo ahora va a aparecer el tipo Y voy a tener que correr Sin ver No tengo velas No Ay no Ay no Necesito una vela Aquí está Ok, muy bien ¡Corre! ¡No! ¡Para allá! Corre, corre, corre No la había visto ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Creo que escapé No está atrás mío No No está atrás mío Chicos Vamos bien Me quiero pasar esta hora Si ya me la había pasado ¿Por qué no me la puedo pasar ahora? Calma, calma No me quiero asustar más No Creo que va a aparecer aquí ¡Corre! ¡Ah! No sé por qué apareció tan seguido ahora Corre, corre, corre Tranquilo Ok, vamos directamente hacia allá Que creo que hay una vela Oh, por acá hay velitas Creo que por acá había una vela Dime que había una vela aquí No está Ahora Si escucho algo raro Voy a correr Si escucho algo raro Ok Ok Lo sentí atrás mío Cada vez que escuche eso Voy a correr Estamos salvados Porque tenemos una velita No me digas que está atrás mío No Tranquilo, tranquilo Solamente corrió para allá Creo que va a aparecer A correr A correr A correr Ya, estoy bien Estoy salvado Se supone que Ahora desaparece Voy a ir directo a la vela de allá Por favor, pasa ahora Maldito tiempo Que se demora a pasar Odio Los malditos juegos estos Coge la vela Coge la vela Perfecto Perfecto Lo hemos hecho muy bien ahora Creo que aguantamos Corre Lo escuché Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Creo que me va a atrapar Lo siento atrás mío Ay, no No, no, no No está atrás mío Dime que no está atrás mío Creo que no Creo que es afado Ay, 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 ay La vela se me va a acabar ¿Qué estás diciendo? Vamos a buscar otra velita Pero debería pasar la hora Si ya llevo bastante tiempo Por favor Corre, 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 corre Ay, no Se me va la vela Se me va Chicos Calma, calma Ok, ahí hay velas Derecho Debería haber una velita Por favor Aguanta, Foforito Tranquilos No Ah, corre, corre, corre Ah, corre, corre Para el otro lado No, maldito árbol No Ah, ah, ah Ah No puedo correr más Ok, creo que es afé Pero maldita vela Iba para allá Y apareció el tipo Me queda solamente un fósforo Estoy muerto Por favor Corre, corre No sé para qué lado es No sé dónde estaba Creo que estaba Atrás mío No lo sé Ay Corre, corre Ok, me estoy cansando Pero es que me parece Con Está atrás Está atrás Corre No tengo más Para correr Paso la hora Lo conseguí No conseguí Es complicado Chicos Realmente complicado Ok Se supone que aquí Se quemó una casa Y la familia Escuchó la muerte De los niños Pero los cuerpos Nunca se encontraron Y eso dijo el oficial Cuando entrevistó Por ahí No sé Una cosa Así chicos Ya sé la historia Más o menos Porque no sé mucho El inglés Pero Ya lo vamos a dejar ahí Una AM Como lo tenía antes Pero ahora ustedes Lo pudieron ver Lo he conseguido No sé Cómo es Las otras horas Si cambia la dificultad Si aparece otro mono Si tengo que escuchar Alguna otra cosa Como Emily Wants to Play No sé muy bien Pero si ustedes quieren Que lo sigamos jugando Pónganme en los comentarios Cualquier cosita Ayuda que tengan Y ahí voy a ir Intentar pasármelo Si es que puedo Si no lo quieren Que lo suba Puedo jugar otro juego No sé Porque realmente Me da mucho miedo Pero en realidad Todos los juegos de terror Me dan miedo No sé Ya chicos Así que vamos a dejar Esto hasta aquí Denle un buen like A este video Suscríbanse Si no están suscritos Saluditos para Karen Alondra García Reyes Sofía Quiñones Izzy Navarro Silva Iris Villalobos Jiménez Betania de la Vega de Maslow Angie Rojas Jade Ayuso Ok Un saludo para ella también Para Jimenaba Cardi FC Luis Gonzalo González Canabal Camila Miki Mitsuharu Y Judy Castro Y nos vemos En el próximo